Y bueno, se ha mezclado el esparcimiento y también la política en Morón, cuando en una bicicleteada bajo el lema, dale más fuerza a Cristina, sucedía esto. Bueno, vamos a hacer una bicicleteada desde Morón a Ituzaingó, y esto de la bicicleteada tiene que ver con, bueno, primero con un proyecto colectivo, con la fuerza de la militancia, con todos juntos en esta bicicleteada, es una manera de expresar que nosotros creemos que la provincia necesita más fuerza, que Buenos Aires necesita más fuerza, que este rumbo que vive la Argentina necesita más fuerza, y que hay que darle más fuerza a Cristina, dándole más fuerza al nuevo encuentro, y que esta fuerza política justamente quiere colaborar con construir esas herramientas. Y es de una manera de simbolizar también que esta provincia necesita coraje para cambiar las cosas que hay que cambiar en este territorio bonaerense, y también para poner definitivamente a la provincia en sintonía con el proceso de transformación, de crecimiento y de inclusión que vive nuestro país. ¡Gracias! ¡Vamos, tío, fíjate! ¡Vamos! Darle fuerza al nuevo encuentro es darle fuerza al rumbo que vive el país, es darle más fuerza a Cristina. Por eso estamos muy contentos de esto que está sucediendo. Creemos que darle fuerza al nuevo encuentro es tener más fuerza también para defender este rumbo y para poder profundizarlo. ¡Vamos! 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 Y los amantes...